La actual Junta propone una nueva Junta que pasó a leer. Propuesta de candidatura a Junta Directiva de Asociación del Castillo 2010-2012. Asamblea extraordinaria el de 29 de enero de 2010. Propone Presidente de la Asociación Amadeo Barceló Gresa. Vicepresidenta Cristina Ferrer Rufao. Secretario Alfredo Maranillo de la DER. Tesorera Sonia Orecilla Salvo. Como primer vocal, Alfredo Granien Agabil. Segundo vocal, David Bonastre Piazuelo. Y como tercer vocal, Carlos Garcés Bielsa. Esta es la propuesta actual para los dos años siguientes que propone la actual Junta Directiva. Si hay algún inconveniente, si hay alguna cuestión, si no pasaríamos a votar, pues pasamos a votar. Mi punto de vista, tal y como hasta ahora. Yo tengo que abrir una pregunta. Sí, bueno, yo incompetente al principio no veo ninguno, pero es una propuesta que hacéis. Pero realmente es un cambio tan sustancial que plantearlo en este momento, después de haber dicho si alguien se quería presentar, a lo mejor con un cambio de figuras importante como es la presidencia, pues si esto se hubiese sabido con más tiempo, pues quizá alguien se hubiese animado a presentar una candidatura. Otra candidatura. Se trata de cambiar algo tan importante como es la presidencia y la vicepresidencia y pasar al presidente actual a algo como una vocalía. Entonces, en unos momentos donde creo que la Junta que ha venido trabajando hasta ahora, como ha dicho antes Alfredo, ha alcanzado quizá su máximo exponente con la exposición de la colegiata, creo que debería ser tal como está la que llegase al 2012. Yo tengo dos cuestiones, una cuestión únicamente legal. La presentación de las candidaturas es muy libre, es decir, en ningún momento, si alguien piensa presentar según quien esté o no esté, la presentación es abierta. Es decir, que eso no tiene base jurídica para decir no se puede votar porque ahora se ha presentado un presidente. Es decir, aquí podría haber tres candidaturas diferentes y habría que votar en esta asamblea esas tres candidaturas. En la actualidad hay una, que es la que propone el equipo de Junta Directiva. Y el segundo punto, la Junta Directiva tiene un proyecto. Independientemente de quién está a la cabeza de quién. Sobre todo lo que ha defendido y en los estatutos es la rotación en lo que es la Junta Directiva. Tal cual está. No recuerdo muy bien los estatutos, pero no creo que haya ningún estatuto que hable de votaciones. No, pero es un principio que la Junta tiene. Ah, pues una cosa la Junta. Igual que otro grupo de socios puede presentar una candidatura nueva y estaríamos votando con un proyecto nuevo. Y sería votación. Es decir, que legalmente es viable. La actual Junta ha votado esta nueva Junta. Entonces aquí hay que votar si sí a la Junta y si no quedaría en funciones. Hasta que se presentara una nueva candidatura. No por esta Junta, porque la decisión ya ha sido tomada. Lo que es el proyecto y lo que son los miembros de la Junta. ¿Alguna cuestión más? Sí, yo más o menos en línea de lo que comenta Joaquín. Pienso, y además creo que se comentó el año pasado, en la Asamblea del año pasado, que fue a título, o sea, no sale reflejado en acta porque fue a título anecdótico. Es decir, bueno, pues esta Junta lo ha hecho bien, ¿no? Que menos que continuar hasta 2012. Además, en la experiencia de las juntas directivas, normalmente el mandato es cada cuatro años. Estamos hablando de seis años, creo, y si no, bueno, pues sería cuestión de mirar los estatutos. Normalmente es el presidente y algún vicepresidente el que tendría que aguantar, entre comillas, los cuatro años. Porque, claro, tal y como dice Joaquín, en eso coincidimos, pues el cambiar de presidente, cuando las cosas a mitad de legislatura, entre comillas, podríamos decir, a los dos años, pues la verdad es que no se entiende. Y, de hecho, en algunos estatutos, en algunas asociaciones en las cuales yo, por ejemplo, he estado, pues figura así, ¿no? Puede cambiar el tesorero, puede cambiar el secretario, el segundo vicepresidente, pero quizás el presidente es una cosa demasiado drástica, salvo que haya alguna cosa que los miembros de la Asamblea tengamos que conocer. Entonces yo, desde luego, profundidad, además se lo merece, es que la Junta, tal y como está en este momento, a fecha de ahora, estuviera en los dos años que le quedan hasta 2012. Si hay posibilidad, como se comentó el año pasado, de que, bueno, pues hay mucho trabajo y se quiere sumar más gente a la Junta, bueno, estamos aquí 35 o 40 personas que perfectamente, pues nos podrían, se podrían o nos podríamos incorporar para trabajar bien en la Junta Adjectiva o bien no hace falta estar con la Junta. Pero, digamos, en definitiva, yo creo que esta Junta se merece estar tal y como está hasta 2012 y considero que esos cambios de vicepresidente y presidente, pues son, la verdad es que, drásticos a mitad del mandato de la Junta. Sin ir la cosa, sin pasar nada, sin ir mal, lo que es decir que, como pone en la bailía, es el año de mayor esplendor de la Junta Adjectiva. Entonces yo creo que se merece esa continuidad, salvo que haya algún problema al respecto de esa Junta. Dos cuestiones. Yo hablo de la legalidad luego que opine el presidente y vicepresidente en funciones. Todos los cargos que compone la Junta Adjectiva serán gratuitos. Estos serán designados y revocados por la Asamblea General Extraordinaria y su mandato tendrá una duración bianual. Es decir, los cuatro años dependería de cada estatuto. Esta asociación, uno de los objetivos cuando se hizo los estatutos nuevos, era no establecer un calendario cada cuatro años, sino que consideraba o entendía que fuese viva y que no tuviese que estar una Junta, si funcionaba o no funcionaba, por obligación cuatro años. Entonces, esto es lo que están los estatutos, por eso cada dos años, legalmente, hay que renovar Junta. ¿Toda la Junta? Pone renovación de Junta. Entonces, volvemos a... Lo habitual es que se renueven parcialmente. Desgraciadamente. Pero eso no lo pone en un sitio. Entonces, habla de renovación de Junta, cuestiones legales. Puede haber aquí tres candidaturas y puede renovar la Junta al 100%. En este caso, la Junta, con diferentes movimientos en lo que son los cargos, es la misma. El proyecto que se presenta aquí y que se ha avanzado para el 2010, es el mismo. Es decir, una de las cosas que tenía clara, la Junta que sale legal, era defender un proyecto y trabajar en equipo, independientemente de que el presidente tiene unas funciones, vicepresidente tiene otras, secretario tiene otras, tesorería tiene otras y vocalías tienen otras. Entonces, cuestiones de si funciona, por qué cambiar, el proyecto que presenta la nueva Junta es este. Entonces, es un proyecto que tiene una continuidad en lo que se ha ido haciendo estos seis años. Legalmente. Por lo tanto, lo de lo lógico es parcial, no tiene ningún lógico, porque aquí podría haber habido realmente varias propuestas de juntas totalmente renovadas y los aquí asistentes podrían haber votado perfectamente una Junta totalmente nueva. Entonces, hubiera sido una cuestión de votación. Entonces, la actual Junta propone esta Junta, si hay abstenciones puntuales, se recogerá en el acta y se pasa a votar la propuesta única que hay de Junta Directiva y de proyecto, que no solo es una cuestión de nombres y apellidos, sino una cuestión de proyecto de Junta. Eso es lo que, a nivel de estatutos, yo puedo decir. Nadie cuestionaba que es un proyecto global, todo eso además es lo que se dice y queda siempre como muy bien. Lo que pasa es que sí que sorprende un cambio tan drástico, porque el presidente hasta hoy y durante estos años, salvo que, claro, esté muy cansado y no se considere con fuerza de continuidad, sí que ha tomado un descanso, porque realmente en la enumeración de proyectos que ha hecho Amadeo Barceló, creo que el 80% de lo que está en marcha está coordinándolo. Está coordinándolo Alfredo Rañena. Entonces, pues es un cambio... En el 2010, ¿no? ¿Eh? Hombre, lo de la colegiata, lo de la... Está de representante en la comisión de... En la comisión del 2012. Sí, pero sí. Déjame terminar, por favor, que yo no te he interrumpido. Entonces, que sorprende, francamente, es una decisión vuestra, pero que creo que para el socio que viene aquí merecería una explicación, no del secretario, sino del presidente que va a entrar y sobre todo del presidente que pasa a Boca, porque estamos discutiendo y a lo mejor resulta que es que Alfredo en estos años, y sobre todo en el último año, se ha cansado, se ha quemado y quiere dedicarse a funciones más placenteras, por decirlo así, de alguna manera. Yo, bueno, simplemente quería decir, si luego pasa la palabra a Alfredo, precisamente los tres. Lo primero, desmontar cualquier tipo de... No sé si ha sido cosa extraña las palabras por ahí. Bueno, para nada en absoluto. Simplemente comentaros que nosotros hace seis años... No sé, me ha parecido que si había algún motivo oculto... Bueno, para nada. Simplemente comentaros que de las siete personas que cogemos la asociación hace seis años, quedamos todavía tres y más mil años de fraguas que por motivación...